Con el inicio de la actividad comercial, donde se permite la venta de pólvora en la ciudad, miembros del Cuerpo de Bomberos supervise el espacio que se asigna a quienes durante un mes podrán vender estos productos cumpliendo con las medidas de seguridad y las restricciones impuestas. Estos tipos de sistemas que ellos han establecido, que se les ha sugerido en base a un informe, es que hemos tomado a bien realizar las inspecciones de estos puestos de pólvora. Ellos tienen que cumplir con ciertas normas de seguridad para que se les pueda realizar lo que es la inspección. Mientras no cumplan, pues no se les da lo que es el informe de la inspección que se realizó. No renegamos en ese aspecto, con la diferencia de que donde vendíamos anterior ya todos los clientes saben dónde estábamos, pero la pólvora yo creo que el que es cliente y le gusta la pólvora, la busca. Previo a que se asignase el predio donde se ubican los más de 30 vendedores de pólvora que solicitaron este permiso, los interesados debieron cumplir con una serie de requisitos que incluye desde conocimiento a la ley, ordenanza municipal y medidas de contingencia, esto para lograr la seguridad de los comayagüenses. Este es un espacio abierto, un espacio donde hay posibilidades de que en cualquier incidente el personal que esté aquí, tanto vendiendo la pólvora como comprándola, pues tengan la posibilidad de hacer una evacuación rápida y no tener que lamentar que hayan viviendas cerca, que hayan daños a terceros en este lugar. Estamos cumpliendo las órdenes que ellos nos exigieron y decirle al pueblo de Comayagua y aldeas y caseríos cercanos de que la pólvora aquí en Comayagua pues está permitida con regulaciones, como decir el mortero, el silbador, eso está prohibido y nosotros estamos cumpliendo la ley. Por primera vez la ubicación de venta de pólvora en Comayagua será en el área periférica de la ciudad, con el fin de evitar que la comercialización del producto represente un peligro para la población, especialmente al restringir que los niños estén expuestos a este tipo de actividad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de David Matute desde Marte TV Noticias en Comayagua, la informó Alexandra Flores.